¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Glamo6 Tengo que deciros una cosa, antes de nada estoy completamente sordo de este oído, la verdad me he levantado esta mañana y no escuchaba absolutamente nada Así que bueno, es increíble, la verdad, cómo no, todos los veranos me pasa, llevaba tiempo sin pasarme y este verano no iba a ser menos Y espérate que como se me infecte voy a estar jodido un tiempo, bueno, esperemos que no Amigos, como bien habéis visto el título del vídeo y la miniatura, tenemos o hemos podido probar el rework que le van a hacer a Frost Un nerfeo bastante importante que yo creo que al final lo han hecho más que nada para abrir puertas a futuro a un cambio Que vais a ver a continuación, que es lo que ya comentaron que le iban a hacer a Frost y demás Y que muchos de vosotros, pues ya sabéis cuál es, vale, lo tenéis a día de hoy disponible ya en los Tenical de Server para poder probarlo Eso sí, no busca partidos, tenéis que meter a personalizado, así que bueno, si eres de PC y quieres probar esto, lo que vas a ver en pantalla Solo esto, está disponible en los Tenical de Server desde hoy, vale, así que nada, eso Por cierto, otra cosa, puedes dejar un fuerte me gusta y una buena suscripción ¡Me podéis seguir en Instagram! Es completamente gratis y me gustaría llegar a los 2.000 seguidores Así que todo el mundo a seguirme en Instagram que, pues no está nada mal, ¿no? Bueno, a ver, este cambio de Frost, en teoría, iba a llegar para esta temporada 2, ¿vale? De este año 8, en la cual estamos ya, Dread Factor Bueno, pues lo que ha pasado con este personaje es que este rework, por la importancia que tenía y por lo grande que era O eso que comentaron ellos, básicamente, pues bueno, lo atrasaron para la tercera temporada de este año 8 Y lo que hicieron fue intercambiar, pues en este caso, el aparato de revelación que tenemos O el aparato que oculta la visión a los drones, a los aparatos electrónicos Pasarlo a esta temporada y el rework de Frost llevarlo a la tercera, ¿vale? Así que próximamente, la siguiente temporada a la que estamos a día de hoy, tendremos el cambio que vais a ver en pantalla Quiero que me deis opiniones abajo en los comentarios, la verdad, porque es lo que os digo Ya no es solo el cambio, sino lo que es realmente, ¿sabes? Porque yo creo que esto es lo que os he comentado, o sea, esto abre las puertas para que se hagan más cosas como esta Yo tengo que decir que me gusta, la verdad, o sea, obviamente es un nerfeo brutal para Frost Y si Frost se usa poco, que es mentira, porque Frost es un personaje que sobre todo últimamente se está usando más que nunca Pero siempre ha sido un operador, ya me entendéis a lo que me refiero, que nunca se ha elegido muchísimo Ahora se va a elegir menos, obviamente, pero sí que es cierto que lo que es el cambio es lo que a mí me gusta Que esto, obviamente, que el operador se escoja menos o más, bueno, es una cosa completamente diferente Pero lo que estáis viendo aquí es el rework, o sea, lo que le han hecho a Frost el nerfeo que os estaba comentando Tú ahora cuando te comes la trampa, ¿vale? Tú ahora cuando te comes la trampa, te quedas sin Yur como antes, ¿vale? Pero ahora te puedes reanimar, como bien estáis viendo aquí O sea, el mismo operador que cae en el cepo de Frost se puede reanimar por sí mismo Pero la única carencia que tiene esto es que cuando se reanima aparece con 20 de vida Y tiene un sangrado que como bien estáis viendo aquí, a ver si le enfoco Efectivamente va con un sangrado, va dejando el personaje un rastro de sangre durante X segundos No sé cuánto tiempo es El cual, pues bueno, en este caso pueden saber tu posición bastante, bastante, bastante fácil Estéticamente, ahora lo vais a ver cuando yo me coma la trampa El personaje va cojeando durante unos segundos Eso significa que, obviamente, ese sangrado está haciendo efecto Cuando pasen esos segundos, dejarás de tener ese sangrado Y ya podrás andar correctamente A esto es a lo que me refiero, ¿vale? El personaje se puede reanimar por sí mismo Eso sí, respawnía con 20 de vida Y este es el sangrado que os comentaba El personaje va cojeando durante todo ese tiempo de sangrado Que como bien podéis ver ahí, pues bueno, está con el iconito de Frost Dejando un rastro de sangre de sus propias pisadas No puedes correr, que ahora os lo notificará el juego cuando intentes correr de esta forma No puedes sprintar si cojeas Y, pues, durante este tiempo, en este momento que se te quite el sangrado Ya dejarás de dejar un rastro de sangre Y podrás correr y hacer absolutamente todo lo que no podías hacer antes con ese sangrado ¿No? O sea, está muy guay Me gusta Como detalle, que ahora lo vais a ver a continuación No te puedes comer dos cepos, ¿vale? Porque estás a 20 de vida Seas el personaje que deseas Mueres ¿Por qué? Porque tampoco puedes quedar dos veces Injur en R6, ¿vale? O sea, estás a 20 de vida, obviamente no te vas a quedar Injur otra vez Si te comes un segundo cepo Si ya te comes un segundo cepo, que es lo que hago yo Vais a ver cómo acabas muriendo Más cosas que os tengo que comentar Esto lo supongo porque no lo he probado Da igual el blindaje que tengas, te quedas con 20 de vida siempre, ¿vale? Da igual el blindaje que tengas, te quedas a 20 de vida siempre El sangrado es el mismo, es decir, dura lo mismo Y tarda el mismo tiempo O sea, ya está O sea, tarda el mismo tiempo en irse, ¿no? Es tan fácil como eso Y poquito más, chavales, la verdad, poquito más O sea, este es el cambio que le han hecho a Frost Que llegara, como digo, para la siguiente temporada de este año 8 Dejadme que haga con los comentarios Qué pensáis, qué opináis Y nada, al final es lo que os digo Yo pienso que va a ser Un abre puertas Para Futuras trampas, futuros operadores Trampas que a día de hoy ya tenemos Que otra cosa O sea, obviamente es un nerfeo importantísimo para el personaje Yo creo que se va a utilizar menos Obviamente ya no es tan potente como antes Porque antes para la gente que no lo sepa y tal Antes Frost Bueno, cuando tú te comías un puto cepo de Frost Te quedabas sin Yur Y tenían que ir a reanimarte O sea, tú no te puedes reanimar por ti solo Y claro, eso era más Potente, por así decirlo Que lo que van a hacer ahora Igualmente esto Es un Tenigal de Cerber O sea, ya sabéis que puede cambiar No lo creo Porque al final esto ya lo anunciaron en su día Para la gente que no lo sepa Bueno, en el Tenigal de Cerber Es decir, la revelación del año 8 Ya se enseñó O sea, esto va a acabar siendo así A la gente le gusta en general Y yo creo que como digo Esto terminará saliendo En la temporada 3 de este año 8 Poquito más que comentar Ya sabéis que un like y una suscripción Se agradece muchísimo, chavales Y nada Dejadme abajo en los comentarios Vuestro punto de vista Vuestra opinión Que pensáis Que opináis Ya no en base a lo que es el personaje Sino A lo que puede llegar Todo esto Que es a mí Lo que me gusta Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós